Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Y como vemos gente, estamos acá matando al jefe de héroes de Roblox Es de la tercera parte del evento de héroes de Roblox Espero que tenga muchas visualizaciones Y como vemos gente, estamos como a matar a este jefe Porque es muy feo gente Ah, quieres que me haga el gigante, no? Quieres que me haga el gigante, no? Quieres que te mate, no? Quieres que te mate, no? Quieres que te mate, quieres que te mate Quieres que te muere, que te muere, que te muere Y así nos vamos a llevar todo el rato gente No entiendo por qué este niño tiene Así hemos ganado gente en la misión 2 Porque este es, este... Esta es ya la misión 3 Pero estoy tratando de hablar de la misión 2 Porque todavía se me acaba la... Entonces ustedes saben que como el camp se graba Solamente 10 minutitos muy pobres Ahora tenemos que ir gente a la... A la misión 3 que sería la última gente Que sería para derrotar a estos feos gente Y así habremos ganado El... El... El comchama a los lentes O sea... Por acá podemos investigar Si quieren nos morir No, no, no se mueren Porque si no, no los va a derrotar al lobby Al lobby Si quieren vienen por acá Siguen matando Como vemos, acabo de conseguir un emblema Y como vemos, no voy a morir gente Igual, igual le telete corta No se dan problema Pero no entiendo por qué el evento se llama ACTION Es lo que no entiendo Bueno, no importa Acabo de ganar más emblemas gente Tengo como un total de 220 emblemas gente Wow gente, voy a comprometer el diamante que estoy viendo ahorita acá en el catálogo Vamos a coger este que tiene menos woo gente Este, quiero saber cuándo cuesta ese diamante Me gusta gente, el diamante Me gusta Ahora tenemos que ir por acá gente Vamos, mientras va entrando acá en esto Mientras va cargando Ahí no está la 20 Que sad De ver este se gana por un promo code Creo, ¿no? Gente, no, no, no se muy bien Pero quedaría bien con mi ropa de papá noel gente Vive el comunismo gente Vive el comunismo No se, pero eso lo vi en el twitter Así que no me, no me critiquen Gente, seguirá la misión Otra, otra Hay que la Gente, sigue la misión O sea, todavía puede ganar el evento gente Ahora, voy a intentar ahora yo de hacer la otra misión A ver La misión 5 Que sería la del evento pasado Y voy a tratarla de hacer A ver si, si complicamos el evento Y vamos como 2 minutos Hablando ya, 3 minutos Ahora tenemos que ir al museo gente Onde Héroes de Roloxia Para ganar estos lentes Que no entiendo por qué tanto O sea Para ganar unos simples lentes No entiendo para qué han puesto tantos O sea, tantas cosas gente O sea, no tiene ni sentido No, no, no Ya tengo avatar gente No se dan problema Iba a decir otra cosa Pero no se Ya no se me ocupen Ya tengo Ya me cargo el avatar Como vemos Acá vienen brateros Gente con una cara triste ¿Por qué no tienen su cara triste? ¿Por qué no tienen su cara triste? Porque los van a arrestar O los van a matar Pero gente ¿Desde cuándo A los criminales que roban Los soberanos los matan? Eso no sería Violencia gente ¿Desde cuándo? Dejen Slice También cree lo mismo gente A ver Vamos 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 No No veo nada Más No lo tenemos que hacer Vamos Este lado De allá Gente Vamos Este lado De allá Y vamos A matar Estos criminales Que están acá Gente Desde cuándo Natural Disaster Está en Nero de Roblox Gente ¿Por qué ponen Ojalá? Espero que Lleguan puesto a Yelbrex Gente Espero que Lleguan puesto a Yelbrex Si no ponen A Yelbrex Gente Dejo que me maten Ok gente Vamos A revisar Vamos A revisar Gente Esta Natural Disaster Esta este Attack Oh No Este no se como se llama Acá esta este Los Bloxys Acá este este El juego más antiguo de Roblox Creado por Wilderman Este lo creo Wilderman de Miren Que no se como se llama Ni Roblox Ni Bloxys Gente ¿Dónde está Yelbrex? Gente Se olvidaron de Yelbrex 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 Se va a abrir Un esto Y se va a abrir Esta compuerta Entonces tenemos que matar Ahí a los feos Y después vamos a poder Este ¿Cómo se llama? Conseguir El Abrir la otra compuerta Vamos a cambiarnos De poder Hender Capitán A Capitán Roblox Acá Porque De repente América Tiene mucho Copyright Capitán Roblox ¿Cuándo se llama Capitán Roblox Se llama Capitán América? Gente A ver Vamos 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 Gente Tenga Mi perfil Que estoy Actualizando Casi Todos mis juegos Y estoy creando Dos nuevos juegos También aparte Estoy creando Uno que se llama Fred Friel Y el otro Que tiene Que Es Capitán Tsubasa Para lo que le guste El anime Pero va a ser Mejor que Copatun Así que No sea Un problema Que va a ser Mejor Que Copatun Así que Pero también Juegan Copatun Así que No sea Un problema También juegan Copatun Copatun Esto es bonito Acá tenemos Que usar gente Al poder De la telematía Y como vemos Gente Acá está La pintura De la De la De la De la De la Que grita Pero Digamos Una Armadura Gente En serio En serio En serio En serio En serio En serio Como ya Que fuera Manera Este Roblox O gente De verdad No Timo No juego Es Pero Juego 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 Plays Uy Uy Gente Movi Esto Gente Lo Movi Entonces Voy a hacer Que Un bloque Vengan A mi Si Tengo Que hacer Que Estos Bloques Vengan A mi Y Como Un Seis Minutos Ya Creo Que Va A Hacer No 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 Se Usa La Telequesis Solito Osea Osea Ya Necesita Celeste Osea Como Vemos Están En El Limante Como Un Algo Se ha Roto Acá Y Como Vemos Tenemos Que Usar El Capitan Roblox 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 X X X A ver Gente Vamos A matar Esto Esto Es Feo Vamos A matar Gente Vamos A matar Estos Feos Vamos A matar Estos Feos Vamos A matar Esto Feo Gente A ver Vamos Y ahora Tenemos Que ir Aca Donde Esta El Boss Ok Gente Vamos A ver Donde Esta El Boss Y Vamos A matar Esto Esto Roblox Tenemos Que matar Esto Criminal Todavía No Esta El Boss Todavía Esta Más Adelante No Sabe Un Problema Que Yo Lo Voy Llevar Al Boss Si Si Lo Voy Llevar Al Boss No Se Preocupen Que Todos Los Criminales Tienen Una Carita Triste Porque No Quieren Ser Arrestado Ningún Criminal Quiere Ser Arrestado Todos Dicen Que Innocentes Pero No Son X Tristes Gente Esto No Estaba Cerrado Eso No Tenía Desde Cuando Lo Pusieron De Or De En Vivo Fue No 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 Ni Cuentame No Bueno Lo Tengo Que Hacer Gente Es Usar La Tele Patía Tenemos Que Mwajajajaja Joe Nen Mgme Ay 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 No Se Ingreses Ay Alguien Tecnológico Mwajajajaja A ver Vamos a esperar a que se cargue Frente de su like si quieren que me compre pues les creo que yo Ahora lo que tenemos que hacer es matar primero a los guardias de acá porque ese después creo que se va a enfrentar gente pero ¡Márenme! ¡Ah! ¡Márenme! ¡Ah! ¡Márenme! 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 De uno no se pueden hacerle bien estas cosas Vamos a mandar la speed ¡Me morí! Vamos a hacerlo ahora así veloz, gente Ahora lo que tenemos que hacer solamente es usar Gente, dejen de matar a los enemigos Porque los enemigos siempre van a vestir a gente Ahora lo que tenemos que hacer es que los planetas caigan Nomás por mientras y matar a estos Matar a los feos, gente Mientras los planetas caen, o sea No caen de estrellas, pero las estrellas pueden que no cuentan No, no cuentan Tenemos que esperar que caiga un planeta Uy Como igual les vamos quitando vida, gente Me mató, gente Me mató Gente, vamos a romper esto Me gusta, gente, muy elegante para mí Vamos a romper la tierra también Esto no va a romper Bueno, no importa Lo que vamos a hacer vamos a